¿Estamos viviendo la vida en abundancia? Por años y años, un terreno producía óptimos frutos. Su dueño lo cuidaba con esmero y con cariño. Regaba las plantas y las fertilizaba. Usaba los mejores métodos. Araba el terreno, mataba los gusanos, insectos y alimañas. Un día, al llegar el tiempo de la cosecha, vio que las plantas estaban muy altas y vigorosas y, para sorpresa suya, no aparecieron los esperados frutos. Todo eran hojas, muchas hojas. Entonces examinó su procedimiento paso por paso y al dirigir su vista hacia un librero, vio allí un paquete. Lo abrió y exclamó con gran asombro. Pero sí he hecho todo lo que debía hacer menos una cosa. Olvidé en mi empeño sembrar las semillas. Lo que cultivé fueron los cardos. Igual nos puede pasar a nosotros si, haciendo todo lo externo del cristianismo, se nos olvidan leer y hacer los evangelios de Jesucristo. Vamos a considerar la parábola del sembrador para examinar nuestras vidas, si estamos o no viviendo en abundancia. Veamos la parábola del sembrador tal y como está revelada en Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Veamos ahora la parábola del sembrador tal y como está revelada en Marcos 4, del 1 al 9 y 14 al 20. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que Él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. y como parte de su instrucción les dijo pongan atención un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno brotaron crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír que oiga añadió Jesús. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría pero como no tienen raíz duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos oyen la palabra pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que esta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno oyen la palabra la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30 el 60 y hasta el 100 por 1. Veamos ahora la parábola del sembrador tal y como está revelada en Lucas 8 del 1 al 15. Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades María a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios Juana esposa de Cusa el administrador de Herodes Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos De cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud él les contó esta parábola Un sembrador salió a sembrar al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron Pero otra parte cayó en buen terreno Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír que oiga Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios les contestó pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean aunque oigan no entiendan Este es el significado de la parábola La semilla es la palabra de Dios Los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón no sea que crean y se salven Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen pero no tienen raíz Estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba La parte que cayó entre espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha ¿Qué significa la parábola del sembrador? Jesús mismo es quien da el significado de esta parábola comparando la siembra con la vida espiritual Las parábolas son ilustraciones analogías terrenales que nos ayudan a entender verdades espirituales Jesús a menudo decía el reino de los cielos es semejante a y luego les contaba una parábola también dijo en varias ocasiones ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Las parábolas de Jesús son para que podamos entender qué y cómo es el reino de los cielos o reino de Dios porque reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos y la primer parábola que dio al respecto fue la del nuevo nacimiento donde comparó el proceso del nacimiento biológico con el espiritual desde la concepción pasando por la gestación hasta el alumbramiento el que no nace de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios la salvación se lleva a cabo al momento de ser engendrados concebidos por Dios al creer en Jesús y recibirlo pero a partir de allí inicia un proceso que durará toda la vida ese proceso es el crecimiento espiritual que inicia con la gestación espiritual por así decirlo cuando somos salvos pero aún no hemos nacido de nuevo y continúa con el alumbramiento o nuevo nacimiento como lo llamó Jesús al ser bautizados en el Espíritu Santo y a medida que recibimos aprendemos y ponemos por obra la palabra de Dios vamos creciendo espiritualmente de recién nacidos a bebés de bebés a niños de niños a jóvenes hasta que nos convertimos en adultos y nos reproducimos ese debe ser el ciclo de la vida biológica y también del espiritual nacer crecer y reproducirse hay pues una diferencia entre salvación y conversión la conversión inicia con el nuevo nacimiento y hay señales externas visibles y comprobables de eso tal y como las hay en un bebé que ha sido dado a luz sin embargo hay diferencias fundamentales entre el crecimiento biológico y el espiritual mientras que el crecimiento biológico es automático y no depende de la voluntad humana el espiritual no es automático sino que es un proceso que demanda disciplina y depende de nuestra voluntad por eso Dios manda para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo las señales de vida en un ser humano se dan durante toda la vida a menos que hay una enfermedad respiramos y nos alimentamos por instinto pues fuimos creados por Dios biológicamente con el instinto de conservación para preservar la vida y la especie en cuanto al crecimiento espiritual las señales de vida aunque son instintivas en un inicio por el bautismo en el Espíritu Santo pueden llegar a ser apagadas o bloqueadas y no manifestarse eso no significa que alguien que se salvó pierde su salvación pero su condición espiritual puede llegar a ser tan deplorable que es como si estuviese muerto por eso Jesús le dice a la iglesia de Sardis tienes nombre de que vives y estás muerto entonces Jesús cuenta esta parábola la parábola del sembrador como una advertencia porque a pesar de que hayamos sido bautizados o llenos del Espíritu Santo que es un sinónimo el bautismo y la llenura y hayamos manifestado señales de vida espiritual nos vamos a tener que enfrentar irremediable e inevitablemente a nueve obstáculos en nuestro andar diario los cuales tenemos que aprender a superar y a vencer porque de otro modo nos impedirán crecer espiritualmente y llevar fruto en otras palabras dejaremos de estar viviendo en abundancia porque la definición de vivir la vida en abundancia es estar creciendo espiritualmente manifestando las señales de esa vida espiritual en nuestro andar diario entonces jesús con esta parábola nos enseña los obstáculos que vamos a enfrentar y cómo debemos estar preparados incluso esperándolos para que no nos tomen por sorpresa y también nos dice qué hacer para no ser derrotados para que podamos seguir disfrutando de la vida en abundancia que él nos dio notemos que es jesús quien da la interpretación de la parábola del sembrador y es la que debemos seguir y entender porque muchos dan sus propias interpretaciones y la mayoría de los comentarios bíblicos la malinterpreta enfocándola en que hay cuatro tipos de terrenos cuatro tipos de personas y enseñan mal al deducir que cuando una persona rechaza el evangelio o se aparta de dios es porque su corazón era de piedra o de espinos y por eso no dio fruto eso implicaría que no todos los seres humanos somos iguales y que hay algunos que son peores o más malos que otros y algunos que son mejores o más buenos que otros pero eso contradice completamente la revelación del espíritu santo que dice que todos los seres humanos todos sin excepción somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de dios y que antes de conocer a cristo estábamos todos sin excepción muertos en nuestros delitos y pecados por eso dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo hizo un milagro en nosotros al darnos el regalo del arrepentimiento al darnos la capacidad de creer y en ese momento nos engendró espiritualmente y pasamos de muerte a vida entonces esta parábola como jesús mismo dijo no es la parábola de los terrenos o de diferentes tipos de personas sino la parábola del sembrador del que comparte la palabra a otros algunos enseñan que el sembrador es jesucristo o el padre pero eso no concuerda con la revelación de la perfección e infalibilidad de dios si así fuera entonces jesús o el padre cometerían el error de dejar caer algunas semillas junto al camino y otras entre espinos o entre piedras esos son errores que ningún sembrador debería cometer pero que algunos los cometen y que dios jamás lo cometería por eso jesús define esta parábola como la parábola del sembrador no de los terrenos entonces esta parábola se debe analizar y entender desde dos perspectivas primera desde la del sembrador el predicador el evangelista el que comparte la palabra de dios a otros que debe tener cuidado de que al sembrar la semilla la tierra haya sido limpiada primero y las piedras y espinos removidos para que la semilla no tenga estorbos que le impidan crecer y desarrollarse la segunda perspectiva es de parte de los que reciben la palabra de los que son evangelizados o enseñados en la palabra que deben estar conscientes de los obstáculos que les pueden impedir crecer y llevar a fruto y esto nos lleva a una siguiente pregunta que responderemos más adelante de quien es la responsabilidad de que la tierra produzca del que predica o del que oye en otras palabras si le predicamos la palabra de dios a una persona y esta persona no cree de quien es la culpa que no haya creído del predicador de la persona que no creyó sobre quien recaería la responsabilidad eso lo veremos en un rato si unimos los tres relatos mateo marcos y lucas descubrimos que el señor jesucristo nos advierte de nueve obstáculos con los que nos encontraremos en nuestro andar diario jesús mismo explica los siete símbolos a los que hace referencia el sembrador la semilla las aves los de junto al camino los pedregales los espinos y la buena tierra significado de los símbolos de la parábola del sembrador veámoslos primero la parábola representa al sembrador no a los terrenos mateo 13 18 escuchen lo que significa la parábola del sembrador segundo el sembrador representa al que predica la palabra de dios marcos 4 14 el sembrador siembra la palabra tercero la semilla representa la palabra de dios lucas 8 11 este es el significado de la parábola la semilla es la palabra de dios cuarto las aves representan al diablo a los demonios lucas 8 12 los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón no sea que crean y se salven quinto los de junto al camino representan la falta de entendimiento de la palabra mateo 13 19 cuando alguien cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón esta es la semilla sembrada junto al camino sexto los pedregales representan la aflicción mateo 13 21 el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría pero como no tiene raíz dura poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella los pedregales representan la persecución marcos 4 17 cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella los pedregales representan la tribulación lucas 8 13 pero como no tienen raíz duran poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se apartan de ella los pedregales representan el tiempo de la prueba lucas 8 13 los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen pero no tienen raíz estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba séptimo los espinos representan el afán de este siglo mateo 13 22 el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto los espinos representan el engaño de las riquezas marcos 4 19 pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto los espinos representan las codicias de otras cosas otros son como lo sembrado entre espinos oyen la palabra pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar fruto los espinos representan los placeres de la vida lucas 8 14 la parte que cayó entre espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran octavo la buena tierra representa el entendimiento mateo 13 23 pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende este si produce una cosecha al 30 al 60 y hasta al 100 por 1 la buena tierra representa la receptividad marcos 4 20 pero otros son como lo sembrado en buen terreno oyen la palabra la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30 el 60 y hasta el 100 por 1 la buena tierra representa la retención de la palabra lucas 8 15 pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha como saber si estamos viviendo en abundancia la parábola del sembrador nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo o no la vida en abundancia como ya hemos demostrado la vida eterna es igual a la vida en abundancia igual a la vida espiritual la vida espiritual así como la biológica se puede comprobar con señales externas y visibles cuáles serían las señales externas y visibles de que estamos viviendo la vida en abundancia es decir que estamos viviendo en el reino de Dios la biblia llama eso conversión y hay siete señales de una genuina conversión que nos muestran que una persona no sólo ha nacido de nuevo sino que está llevando fruto y está viviendo la vida en abundancia aclaremos algo de estas siete señales que veremos a continuación el que alguna persona manifieste una o más de ellas no es evidencia de que ha nacido de nuevo o que esté lleno del espíritu santo pero es imposible que un creyente nacido de nuevo lleno del espíritu santo no las manifieste analicemos nuestras vidas con base a estas siete cosas si no hemos manifestado ninguna aún pero ya creímos en Jesús y lo recibimos y hasta puede ser que nos hayamos bautizado en agua o no significa que ya eres salvo pero aún no has nacido de nuevo entonces que debes hacer seguir recibiendo la palabra sobre todo congregándote y permitiendo que otros te enseñen para que sea Jesús quien te bautice en el espíritu santo y nazcas de nuevo y entonces aunque no te des cuenta empieces a manifestar cada una de estas siete señales si las manifestaste por algún tiempo pero ya no son evidentes ni visibles en tu vida lo más seguro es que apagaste el espíritu santo en ti y por eso has dejado tu primer amor debes entonces recordar de dónde y cómo te rescató Jesús arrepentirte y hacer las primeras obras obligarte a ti mismo a encender de nuevo el espíritu en ti si estás manifestando estas siete señales debes perseverar y crecer en cada una de ellas porque estas siete señales deberían ser el estado normal de todos los creyentes llenos del espíritu santo vivir la vida en abundancia veamos las siete señales de una verdadera de una genuina conversión de un creyente que está lleno del espíritu santo y vive la vida en abundancia primera señal busca a toda costa la reconciliación con su familia sus padres sus hermanos los de su casa sabe que los ha dañado no los culpa ni los juzga sino reconoce sus pecados pide perdón y procura reparar el daño eso lo podemos corroborar en marco 5 19 y en primera de juan 3 del 10 al 16 segunda señal trabaja y se gana su propio sustento cuál fue el primer testimonio público de jesús en nazaret de acuerdo con marco 6 3 fue de trabajo el trabajo es una señal de genuina conversión y de vida en abundancia de acuerdo con efesios 4 28 segunda de tesalonicenses 3 del 10 al 12 y primera de timoteo 5 8 tercera señal se sujeta a la autoridad establecida la rebeldía es un principio satánico al diablo no le preocupa que un rebelde predique eso nos lo confirma romanos 12 del 1 al 2 y tito 3 1 cuarta señal cambia sus hábitos personales respecto al aseo el orden el vocabulario etc como lo revela el espíritu santo en efesios 4 del 22 al 25 el 29 el 31 y el 32 quinta señal lee la palabra de dios y ora a solas en secreto una gallina come maíz y no leche porque esa es su naturaleza así es el cristiano que se ha convertido de verdad lee la biblia y ora a solas sin que nadie lo obligue eso lo confirmamos en mateo 4 4 en primera de pedro 2 del 1 al 3 y en mateo 6 6 6 comienza a obedecer a jesús quien es fiel en lo poco lo es en lo mucho la obediencia inicia con lo poco se congrega ora lee su biblia diezma testifica todo lo hace por amor no por obligación o interés tal como lo enseña el espíritu santo en juan 14 del 21 al 24 en primera de juan 2 del 3 al 6 3 del 18 al 19 y 4 del 20 al 21 y séptima señal sirve a los demás y no se sirve de ellos sirve por amor en lo que lo pongan y se deleita en servir a la gente como dice Galatas 5 45 la vida en abundancia se empieza a vivir cuando nos convertimos verdaderamente a Jesús qué hacer para dar fruto dar el mensaje completo sin quitarle ni añadirle al llegar el mensaje de la palabra de Dios a alguien de quién es la responsabilidad de que la semilla de fruto del que habla o del que oye esta pregunta ha inquietado a muchos durante siglos y es en la parábola del sembrador que se haya la respuesta sin embargo para aquellos que piensan que en la parábola del sembrador Jesús enseña que hay cuatro tipos de corazones o de personas la respuesta a esta pregunta es que la responsabilidad es de los que oyen y debido a eso toman una actitud fatalista hacia el evangelismo pues no tiene caso perder el tiempo llevando la palabra a quienes no van a dar fruto porque su corazón no es bueno y recto y esa es la idea de la mayoría y por esa causa no le hablan a nadie de Jesús porque tienen la idea de que solo los de corazón bueno y recto vendrán por sí solos cuando necesiten de Dios y esa es precisamente la idea o la filosofía diabólica detrás de los templos y los edificios eclesiásticos se da por hecho que si la gente tiene hambre irá a un restaurante si necesita medicina se irá a una farmacia si se enferma irá a un hospital etc entonces se enseñan que la iglesia existe para suplir una necesidad espiritual y ahí está para que vayan los que la necesiten y solo irán los que son buena tierra el remanente pero eso va totalmente en contra de lo que jesús practicó y enseñó pues todo el tiempo nos manda ir a llevar el evangelio a otros a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo incluso a forzarlos a entrar pablo mismo dijo pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio la responsabilidad de todos los creyentes sin excepción es hacer la obra del ministerio tal como lo diseñó dios y lo dice en efesios y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros escuche para qué a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo la obra del ministerio es compartir el evangelio a los demás pues esa es la razón por la cual hemos sido salvados y nacido de nuevos como dice primera de corintios 5 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y después continúa y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio hablando de todos los creyentes nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación es pues responsabilidad de cada uno de nosotros hablar de Jesús a otros sembrar la semilla el sembrador somos cada uno de nosotros y debemos ser cuidadosos y asegurarnos de que la semilla no se caiga junto al camino esto es ser claros y sencillos para que nos entiendan y hacer entender a la gente y debemos predicar el evangelio completo que incluye no solo el amor de Dios y sus promesas de bendición sino también su justicia la cruz y que por causa de pruebas y que debemos estar alertas para no ser desviados por los afanes el engaño de las riquezas las codicias de otras cosas y los placeres de la vida que vendrán inevitablemente a nuestras vidas porque el Dios de este siglo Satanás es el enemigo de Dios y buscará a toda costa apartarnos del camino de Cristo hay muchas personas a las que no les gusta escuchar todo eso y por eso se buscan predicadores conforme a sus concupiscencias y tienen comezón de oír como las atenienses de la época de Pablo que solo se interesaban en oír cosas novedosas y hay predicadores también que doran la píldora por así decirlo predican un evangelio diluido el evangelio de la prosperidad y las bendiciones solamente evangelios centrados en el hombre que nunca hablan de la cruz y mucho menos del pecado hay movimientos evangélicos donde se prohíbe mencionar la palabra pecado porque es ofensiva para la gente pero como sembradores tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio tal y como lo compartió Jesús y claro usando de tacto como lo hizo él con la mujer samaritana o con Nicodemo a quienes dijo la verdad en amor y pero los que oyen también tienen responsabilidad delante de Dios Jesús dijo miren por ustedes mismos miren como oyen y también dijo miren lo que oyen entonces la responsabilidad de que la semilla de fruto es de ambos tanto del que habla como del que oye pues ambos daremos cuenta a Dios tanto de lo que hablamos como de lo que oímos si no predicamos correctamente las personas que oigan o no se salvarán o no llevarán fruto y se nos pedirá cuentas a nosotros en el tribunal de Cristo sin embargo si predicamos correctamente y las personas que oyen no se salvan o no llevan fruto la responsabilidad recae sobre ellos y se les pedirá cuentas en el día del juicio si no recibieron la salvación o en el tribunal de Cristo si eran salvos y no llevaron fruto la responsabilidad es pues de ambos nosotros como cristianos tenemos la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y debemos hacerlo tal y como nos lo enseñó Jesús sembrando correctamente la palabra en los corazones de los hombres para que haya fruto para salvación si predicamos mal no va a haber fruto y Dios nos pedirá cuentas sobre eso pero si predicamos correctamente cumplimos nuestra responsabilidad y la tierra queda lista para dar fruto si el oyente no da fruto entonces Dios le pedirá cuentas a él pero nosotros habremos quedado libres nuestra responsabilidad entonces al hablar de Cristo es primero asegurarnos de ser claros y sencillos para que nos esto es hacernos entender segundo advertir de las pruebas aflicciones y tribulaciones que les vendrán por causa de la palabra de Dios tercero enfatizar que las riquezas los placeres los afanes y las codicias vendrán constantemente a querer ahogar la semilla para que no dé fruto cuarto asegurarnos de que los que nos oyen entiendan el mensaje y lo reciban y proveer medios para que retengan la palabra oída como superar los obstáculos para vencer dudas debo oír con atención y fe como dice Hebreos 2 1 y 4 2 Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído no sea que nos desviemos de ellas pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios Para vencer aflicciones debo confiar en Jesús como está escrito en Juan 16 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo para vencer la persecución debo gozarme como lo mandó Jesús en Mateo 5 del 11 al 12 dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias alegrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes para vencer la tribulación debo gloriarme como lo reveló el espíritu en romano 5 3 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia para vencer las pruebas debo tenerlas por sumo gozo como está escrito en santiago 1 2 amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho para vencer los afanes debo orar echando mi ansiedad como manda el espíritu santo en filipenses 4 del 6 al 7 y 1 de pedro 5 7 no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de dios porque él cuida de ustedes para vencer el engaño de las riquezas debo esperanzarme a dios como lo manda dios en primera de timoteo 6 17 enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos para vencer las codicias no debo amar al mundo como lo manda el espíritu santo en primera de juan 2 15 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del padre en ustedes para vencer los placeres debo huir como el espíritu santo lo enseña en primera de timoteo 6 11 pero tú timoteo eres un hombre de dios así que huye de todas esas maldades que debemos hacer en la práctica para superar cada uno de los nueve obstáculos cuando daniel el profeta de adolescente supo que el rey había mandado que comieran y bebieran de su provisión que siempre era ofrecida a los dioses falsos a los demonios dice la escritura que daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y tuvo éxito y eso debemos hacer nosotros también la ciencia ha demostrado que cuando una persona sabe lo que debe hacer ante cierta situación conflicto o crisis y decide anticipadamente hacerlo eso es lo que hará cuando se le presente el problema que debemos hacer entonces ante cada obstáculo para proponer en nuestro corazón hacerlo anticipadamente o ahora mismo si estamos atravesando por alguno ante la falta de entendimiento o las dudas debemos poner atención preguntar que no nos de pena investigar estudiar no debemos quedarnos con la duda porque la duda carcomerá como gangrena y terminaremos dejando el camino de Jesús ante las aflicciones la tristeza el abatimiento debemos confiar en Jesús que nos dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo eso se hace orando a Dios abriendo y derramando nuestro corazón delante de él también leyendo los evangelios porque Jesús dijo estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz ante la persecución las burlas los vituperios y el bullying por causa de Cristo debemos gozarnos y alegrarnos sabiendo que por cada burla por cada crítica y por cada ofensa Dios nos dará una recompensa recuerda que si somos vituperados por el nombre de Cristo somos bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre nosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por nosotros es glorificado ante la tribulación los problemas económicos problemas familiares morales problemas sociales de salud debemos gloriarnos en la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Dios permite todo para nuestro bien y cualquier problema por muy fuerte y terrible que sea Dios lo va a usar para nuestro beneficio a nuestro favor y con el tiempo comprobaremos que lo peor que nos ha pasado ha sido lo mejor porque eso desencadenó ciertos sucesos que terminaron en bendiciones ante las pruebas que vienen de parte de Dios debemos tenerlas por sumo gozo sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que si Dios nos pide o nos niega algo es porque él tiene algo mejor y él sabe qué es lo que más y mejor nos conviene ante 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 afanes debemos hacer conocidas todas nuestras peticiones inquietudes y miedos delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias debemos literalmente echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús echar sobre él nuestras cargas porque él tiene cuidado de nosotros ante el engaño de las riquezas la ambición o las propuestas deshonestas debemos poner nuestra esperanza en Dios y no en las cosas materiales debemos saber que si buscamos el reino de Dios y su justicia nada nos hará falta y que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos con eso porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores también es bueno recordar lo que el espíritu santo nos dice al respecto en proverbios no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas y después asegura que se harán alas como alas de águila y volarán al cielo ante las codicias de otras cosas el deseo vehemente intenso de poseer muchas cosas o lograr una cosa inmaterial en especial algo bueno no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo debemos recordar que la amistad con el mundo es enemistad contra dios y que si amamos el mundo el amor del padre no todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria o la gloria que no sirve para nada de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero que maravillosa verdad el que hace la voluntad de dios permanece para siempre ante los placeres de la vida la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que agradan a la carne generalmente en las áreas emocional y sexual debemos huir escapar apartarnos inmediatamente sabiendo que cualquier otro pecado que el ser humano cometa está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo peque que las consecuencias serán terriblemente desastrosas no solo para nosotros sino también para nuestra familia esto incluye también las drogas el alcohol que producen placer pero eso es temporal y pasajero y luego el vacío se hace más hondo y nos hacemos esclavos de las sustancias arruinando nuestra vida y la vida de quienes nos rodean propongamos pues en nuestro corazón anticipadamente hacer lo que dios nos dice y nos manda que hagamos ante cada obstáculo y sobre todo no solo oír las palabras de jesús sino ponerlas por obra para estar de pie firmes y en victoria después de cada obstáculo pues esa es la diferencia entre el que vence y el que fracasa el que vence oye las palabras de jesús y las hace el que fracasa oye las palabras de jesús y no las hace